Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy con análisis del nuevo Bullet Plus de la marca Vulcano. Con el Bullet Plus la marca Vulcano ha ido más allá de lo que nos presentó ya con el módulo anterior, el Bullet. Sobre todo en sonido, nos va a dar más claridad, mucha más definición y también estética, con una estética muy elegante y también manteniendo el formato muy compacto y muy ligero para poder llevar este altavoz a cualquier parte. En cuanto al frontal de este Bullet Plus, como veis, va a predominar mucho su rejilla metálica que ocupa todo este frontal y en el resto del dispositivo vamos a tener un acabado gomoso, muy resistente, tanto a caídas como a posibles rayaduras que se pueden hacer ahora a transportarlo, así que tenemos un conjunto muy robusto y muy ligero para transportar a cualquier lugar. Como ya estáis viendo, en el canto izquierdo de este Bullet Plus tendremos una orgolla, sobre todo nos servirá para atarlo a una mochila con un mosquetón y llevarlo de forma fácil y cómoda y en el otro canto dispondremos de una pequeña compuerta que al abrirla tendremos las entradas de este Bullet Plus, sobre todo la de 3,5 para conectarlo a cualquier dispositivo que no tenga Bluetooth y también su puerto de carga USB tipo C. En la parte superior de este Bullet Plus tendremos en primer lugar el botón de encendido y apagado con su LED de estado, tenemos también los botones de más y menos para pasar de canción y subir y bajar el volumen, botón de play y pausa en el centro y este botón que nos servirá para intercalar entre la entrada Bluetooth y la entrada de 3,5 por mili-jack. En el interior de este Bullet Plus vamos a tener dos drivers de 52 milímetros y 10 vatios de potencia cada uno, en total nos dará una potencia de 20 vatios, lo cual es una potencia bastante elevada teniendo en cuenta el tamaño de este dispositivo y también contaremos con certificación IPK7 con resistencia al agua y al polvo y todo esto en un formato muy pequeño, muy ligero y que vamos a poder transportar fácilmente en cualquier mochila y llevarlo siempre con nosotros. En cuanto a la conectividad de este Bullet Plus vamos a contar con Bluetooth 5.0 pero también entrada mediante cable mini-jack de 3,5 milímetros en su parte lateral y lo podremos conectar a cualquier dispositivo, ya tenga Bluetooth o no, como un móvil, un reproductor o un televisor y de esta forma escuchar nuestra música favorita en cualquier lugar. Dos de las características principales de este Bullet Plus van a ser en primer lugar, sumanos libres, vamos a tener un micrófono incorporado en el altavoz y vamos a poder contestar llamadas directamente desde el propio altavoz sin sacar nuestro móvil del bolsillo y otras características será la función TWS o True Wireless que podremos emparejar otro Bullet Plus extra, dos Bullet Plus nos dará el doble de potencia, tenemos 40W de potencia disponible y además nos dará un efecto estéreo muy bueno y con la máxima definición. En cuanto al sonido de este Bullet Plus vamos a tener un sonido muy bueno, muy definido, con bastante impacto y sobre todo rinde muy bien en agudo y medio, vamos a tener unos agudos muy extendidos y un medio muy adelante, con música vocal lo hace muy bien y en general nos va a dar un sonido, como os digo, equilibrado, lleno de matices y muy definido en todo momento. Como conclusión recomendaría este Bullet Plus, sobre todo aquellos que busquéis un altavoz muy compacto, que quepa en cualquier lugar, muy fácil de transportar y con resistencia al agua y al polvo, pero sin dejar de lado un sonido muy definido, muy dinámico y con el que disfrutar de toda vuestra música. Por último recordaros que tenéis disponible este Bullet Plus tanto en nuestra web zococity.es como en Amazon y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, un saludo y hasta el próximo.